dio cuenta de que son pocos los países que ofrecen a los maestros capacitación adicional en relación a la educación a distancia. Ante un futuro año escolar 2022 más presencial en Guatemala, las autoridades internacionales indican que esta pandemia es una oportunidad para que los gobiernos piensen en considerar la educación y lograr nuevos métodos de aprendizaje. Un estudio conjunto con la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial sobre la Respuesta al COVID-19 encontró que solo la mitad de los países encuestados ofrecen a los maestros capacitaciones adicionales sobre la educación a distancia. Asimismo, menos de un tercio de las naciones cuentan con apoyo psicológico para ayudar a los docentes a manejar la crisis. Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de la UNESCO, el 81% de los maestros de primaria y el 86% de sus colegas de educación secundaria tienen solo títulos y requisitos mínimos requeridos, con variaciones regionales sustanciales. La ministra de Guatemala, Claudia Ruiz, informó que se tiene a la mayoría de los maestros vacunados para el inicio del ciclo escolar 2022. Y en otros temas, Guatemala busca detener una...